Estas son 15 curiosidades sobre los gatos. ¿Sabías que los gatos tienen más huesos que los humanos? Tienen 230 huesos en su cuerpo, mientras que los humanos tienen 206. Se dice que tienen más vértebras que conforman la columna vertebral de este animal. Esta estructura protege la médula espinal del sistema nervioso. Los gatos tienen una visión nocturna excelente debido a que tienen células llamadas bastones en sus ojos, que les permiten ver en condiciones con poca luz. Los gatos tienen un mejor ángulo de visión y mejor visión nocturna, pero a su vez son capaces de apreciar menos los colores, ver peor de día o enfocar algo de peor manera. Al final su capacidad visual está completamente adaptada a la naturaleza y a sus instintos. A los gatos les gusta tener una rutina y prefieren seguir una programación diaria. Son animales muy territoriales y prefieren tener sus espacios y horarios bien establecidos. Sabías que los gatos pueden saltar hasta 6 veces su propia longitud y 3 veces su altura, lo que los convierte en excelentes cazadores. Según un estudio de Journal of Experimental Biology, tienen esta increíble capacidad gracias a la longitud de sus extremidades y a la masa muscular de sus patas traseras. Los gatos tienen una lengua áspera que les permite limpiar su pelaje, pero también es útil para raspar la carne de los huesos de las presas que cazan. Sus lenguas están cubiertas de cientos de espinas puntiagudas curvadas en la misma dirección llamadas papilas, que son las responsables de darle un tacto tan áspero a la lengua. Los gatos no pueden saborear el sabor dulce debido a una mutación genética que les hace incapaces de detectar los sabores dulces. Los felinos no distinguen el dulce, solo detectan 4 sabores de los 5 que detecta el perro y el ser humano. Estos son salado, amargo, agrio y umami. Regálanos un like y un comentario si el contenido te gusta. Los gatos tienen una capacidad auditiva increíble y pueden oír sonidos de alta frecuencia que los humanos no pueden escuchar. Hay muchos sonidos que están más allá de la capacidad de tus oídos, pero tu gato los capta sin problemas. Los gatos se escuchan incluso mejor que los perros. Un rango de 48 Hz a 85 Hz proporciona a los felinos uno de los rangos de audición más amplios entre los mamíferos. Además, ¿sabías que los gatos pueden tener sueños? Y se ha demostrado que tienen fases de sueños REM similar a las de los humanos. Los felinos como las personas sueñan, pero no solo eso, cuando duermen pueden hacerlo de un modo muy profundo. La personalidad de un gato puede estar influenciada por el color de su pelaje. Por ejemplo, los gatos naranjas y amarillos tienden a ser más extrovertidos, mientras que los gatos grises y blancos suelen ser más tímidos. Los gatos son muy buenos en el control de su cuerpo y pueden rotar sus orejas a 180 grados. Esto se debe a 32 músculos que poseen en cada una de sus orejas, gracias a los cuales pueden realizar todos esos movimientos direccionales de hasta 180 grados y así saber dónde provienen prácticamente todos los ruidos. Los gatos no tienen glándulas sudoríparas y sudan a través de las almohadillas de sus patas. Nuestras glándulas cubren toda la superficie de la dermis, es decir, la totalidad de nuestro cuerpo. Las de los gatos se encuentran situadas en lugares muy concretos, la barbilla, los labios y las almohadillas de sus patas. ¿Sabías que los gatos pueden dormir hasta 16 horas al día y algunos gatos pueden incluso dormir hasta 20 horas al día? ¿Sabías cuál es la especie de gato más cara del mundo? La compañía norteamericana Lifestyle Pets ha sido la creadora del gato más caro del mundo, el denominado gato Ashera. Debido a sus cuidadas técnicas de cruce y a la manipulación biotecnológica, esta compañía ha confeccionado, como si se tratara de una prenda de ropa, un gato que puede costar entre los 17 mil a los 96 mil euros. Los gatos son animales sociables y pueden comunicarse a través de diferentes sonidos, como el ronroneo, maullido, gruñido y bufido. Los gatos utilizan un lenguaje característico que les sirve para comunicarse con nosotros y también con otros gatos. Además, estos pequeños felinos también tienen la capacidad de hacerse más pequeños cuando están asustados o nerviosos. Pueden encogerse y esconderse en espacios estrechos para protegerse de cualquier peligro potencial. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Hasta la próxima.